Y muy contento porque esto demuestra y afianza cada vez más que el zoológico viene trayendo muestras que ayudan en definitiva a que todos los niños de la ciudad de Córdoba tengan la posibilidad de acceder a esta muestra de dinosaurio que tiene muchas ventajas, no solamente de lo impresionante que hay ver estos esqueletos y estas muestras en vivo sino también de aprender y entender cómo ha sido el proceso de la naturaleza y la vida en este mundo. Creo que se sigue reforzando el tema educativo dentro del zoológico, se sigue fortaleciendo en definitiva toda la actividad y la verdad es que es muy contento porque es un día espectacular y hay que disfrutarlo. En principio Daniel, la curiosidad es saber los horarios del zoológico para que los chicos puedan venir con su familia obviamente a visitarlo. Está abierto de lunes a lunes, ahora en época de vacaciones, esta muestra justamente va a estar en las vacaciones para que los chicos se acerquen. Un sector muy lindo que queríamos comentar, es un sector que queda aquí de paleontólogos, los chicos van a poder acercarse a ellos mismos, buscar los restos fósiles y hay chicas que le están indicando cómo es la carpa, qué tendríamos que hacer, todo como si fuera un paleontólogo por un día.